... Esta es una nueva iniciativa de B2GOL que ya tiene una presencia de más de dos años en el municipio de Santo Domingo y más de cuatro años, más de seis años llevamos a cumplir en Nicaragua y vemos con mucho placer la concreción de un nuevo proyecto de beneficio para la comunidad que esta vez se concreta en este centro de acopio lechero para la cooperativa de medianos y pequeños productores de leche de Santo Domingo y que ha consistido en un apoyo económico que va a ayudar a desarrollar la industria lechera que estaba muy deprimida, que no tenía acceso a los mercados de Managua y que ha consistido en 475 mil dólares en la construcción de un centro de acopio con toda la tecnología y las mejores condiciones que puedan existir y que han permitido facilitar el acceso al mercado de más de 80 productores y 700 miembros de su familia que son los directamente beneficiados con el proyecto Nosotros enmarcamos el apoyo directamente que los productores fueran a producir una leche de calidad además también se les apoyó a ellos con la organización y alianzas estratégicas con las industrializadoras y hablaron con todas las industrializadoras y al final pues la industrializadora que nos brindó el mejor beneficio con esa nos quedamos Estos beneficios incluyen capacitaciones continuas a los productores y monitoreos con técnicos de esta industrializadora hacia los productores y la producción que ellos están obteniendo Trabajado durante casi un año antes de que se aperturara el centro trabajando en fincas, fincas, talleres de capacitación y todo sobre las buenas prácticas pecuarias que eso es buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas de alimentación y buenas prácticas de sanidad animal El principal aporte que nosotros hemos hecho en conjunto con el gobierno de Nicaragua ha sido la construcción del camino entre La Libertad y Santo Domingo que era un camino, como ustedes recuerdan, en pésimas condiciones un tramo de 10 kilómetros que se hacía en 45 minutos a una hora Ahora, con el apoyo de la empresa que hizo, digamos, la rasante y la base del camino el gobierno actuó casi inmediatamente para poner el adoquinado que hace posible que este tramo que antes se hacía en una hora pueda ser cubierto en 20 minutos y que permita el tráfico, la entrada, el ingreso de camiones, refrigeradores que permiten llevar la leche a Managua en tiempo razonable Nosotros vemos potencial ganadero aquí en Santo Domingo con mucha mayor razón ahora que las vías de acceso se están mejorando ya vimos nosotros acá que Desminic tuvo mucho que ver en eso en el adoquinado que existe de La Libertad Santo Domingo y ahorita el adoquinado va hacia el norte, más al centro donde existe una producción de leche muy grande Respecto al financiamiento, se dio un financiamiento para vehículos y un apoyo para adquirir tres vehículos Se adquirieron dos camionetas Land Cruiser y una camioneta Hilux que son las que hacen el recorrido en las diferentes comarcas de la recolección de la leche El proyecto de acopio lechero que estamos inaugurando hoy con mucho gusto ha sido posible gracias al esfuerzo de la cooperativa de cada uno de sus miembros, aporte de terreno por parte de ellos y nosotros hemos contribuido con un apoyo financiero de 475 mil dólares